Bueno, y la semana que inicia es crucial para que la Procuraduría de la República define acciones concretas respecto a los posibles implicados en el caso Odebrecht. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público presente formal acusación contra los sobornados por la empresa brasileña, entre los que podrían contarse actuales funcionarios y legisladores. Rentería Montero con los detalles. Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de designar al juez Francisco Ortega para que conozca del caso Odebrecht, se estima que en cualquier momento la Procuraduría de la República presente acusaciones contra los implicados en el señalado soborno. El magistrado de la Jurisdicción Especial aguarda que el Ministerio Público defina acciones ilegales como requerimientos de allanamientos y órdenes de arrestos. Bueno, la ciudadanía espera con ansia que de mañana al martes la Procuraduría General de la República presente formalmente la lista de los acusados ante el juez de la instrucción. Ante la posibilidad de detenciones de quienes tienen comprometida su responsabilidad penal en el caso, se remozan las celdas en la Fiscalía del Distrito Nacional y la cárcel de Najayo. Obreros aceleran los trabajos a fin de concluir a inicio de la semana. Esta foto circula en las redes sociales donde se observan muebles nuevos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para los prevenidos. Esperamos que sean todos, porque hasta el día de hoy toda la prensa y todo lo que se ha visto es que hay una selección de miembros, de ministros, senadores, diputados, pero ninguno de ellos dan elista. Corresponden a otra facción del PLD o a otro partido político. Este domingo el ambiente fue de calma en la sede principal del Ministerio Público. Uniformados de Seguridad del Poder Judicial custodiaban la edificación mientras que agentes policiales continúan apostado en la parte frontal. El viejo edificio de la Suprema Corte de Justicia, que se ubica detrás del Congreso Nacional, también se observó sin novedad. Una fuente confirmó a NCDN que el Partido Revolucionario Moderno prepara un documento en el que anunciará la suspensión inmediata de los dirigentes de esa entidad política que se vean involucrados en el expediente del caso Odebrecht. Reintería Montero, NCDN.